Hey pingüinos, ¿cómo estamos? Yo soy Rocco, soy un nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde les vengo a anunciar una gran noticia y pues la noticia es que ya somos 200 pingüinos o suscriptores o como le digan, pero somos 200 y pues sí, es un reto difícil para este proyecto que es YouTube, hacer videos y todo lo que se trata aquí y pues sí, estoy muy pero muy emocionado con ustedes, más con ustedes obviamente porque ustedes, gracias a ustedes, pude conseguir esta gran cantidad de amigos porque ustedes son mis amigos y pues si vinieran aquí a mi casa, les daría un código a cada quien, se los juro que sí, pero aquí enfrente de mi computadora, pues lo único que les puedo decir es gracias, muchas gracias a ustedes porque sin ustedes esto nunca fuera posible, pues llegamos a 200 suscriptores y eso significa que hay que celebrar y pues vamos a hacer una fiesta en Club Penguin, sí, sí lo vamos a hacer, pero esta semana no, va a ser la próxima porque esta semana tengo algunas cositas que tengo que hacer y pues la próxima ya les enviaré una invitación aquí en la computadora y pues si puedo abajo en la descripción está unos test para que ustedes me puedan decir en qué día lo quieren y a qué hora, que sea más o menos en la tarde, pues aquí en México yo puedo a las 4, 5 y 6, no sé si ustedes quieran como a las 4 y media o 5 o 3, da igual, pero voy a estar con ustedes, la fiesta va a estar con quien dice grabada, así que los voy a subir a YouTube y los voy a saludar a cada uno de ustedes porque se lo merecen y esto y más y pues sí, muchas gracias por sus me gustas en cada video y visitas y comentarios que los comentarios los adoro, en serio, así que pues muchas pero muchas gracias, ya saben que aquí vamos a estar mucho pero mucho más años, lo que sea, pero nunca los voy a dejar, así que, ¿qué más les puedo decir? Gracias, nos vemos. ¡Gracias!